Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Y hoy hace frío y me he puesto mi bata De dueño de la mansión Playboy Porque vamos a jugar un juego para repartir mucho amor Que es First Person Lover ¿Vale? Es un juego como si fuera un Shooter en primera persona, es gratuito Bueno, tenéis en PC para bajarlo para Mac y para Windows En la página es firstpersonlover.com Creo que es, no está para el Steam ¿Vale? Y es un juego, un Shooter en primera persona Pero con unos cambios que vais a ver Y pues digo, repartiramos. Me voy a poner un tío Me voy a poner un tío. Hoy no me apetece hacerme tía De esto cago siempre. Es que es para ver el culo de iguales En primera persona, no se lo voy a ver Hoy me voy a hacer tío. Me cago en la leche A ver, conectando, conectando Bueno, tendría que tener Subtítulos, ¿vale? Pero parece que no Vale Vale, hay operaciones por todo el mundo Muy bien, yo quiero crearme mi personaje ¿Vale? ¿Cómo se crea personaje? Hay para crear personaje, ¿no? Esto se ha quedado clavado, chicos Ahora A ver, tenemos aquí para crear personaje Vale, tenemos velocidad de movimiento Eh, velocidad de liberación Y la Heart, heart strength La fuerza de nuestro corazón Y tenemos por aquí pues ropitas Ay, por favor Tal y cual Oh, la camiseta Nada, la vamos a poner sin camiseta Oh, gallumbo sortera Vámonos Gallumbo sortera for the win Y, uy, mira el guantecito que lleva tío Y unas zapatillas Mazo De, 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 canto O sea, rollo Las negritas Ay, ay, ay Si, pues las blancas son como No, las negras Cantan más Tenemos Oh, nuestro corazón tiene fuerza 2 Tenemos poco movimiento de speed, eh Espérate Ah, mira, con este tenemos más movimiento de speed Pues le vamos a poner las blanquitas entonces Así va juego con el guante Mira que pintas Mira que puedo hacer zoom Ah, mira, aquí podemos cambiar a tía Para ver cómo queda, ¿no? Madre mía, tía No, 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 la tía no Este, este tío tiene pinta Repartir más amor De aquí a donde tú quieras Vamos a empezar Bueno, bueno, bueno Este juego es una ida de olla Os lo digo Yo solo he visto trailers Pero ya pinta Vamos, es que es una fumada Del copón Y quería traerlo Para que os ríerais un rato Que, que viene bien De vez en cuando echarais una risa Siempre está guay De hecho, la idea del canal, ¿no? Que os paséis bien un buen rato Y os ríais un rato Pues vamos a ver qué tal es el juego Che, 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 che Che, che Ja, ja, ja Que flipao Ja, ja, ja A ver, a ver, a ver Oh, un corazoncito Ja, ja, ja Que gay todo First person lover Chin, chin, chin Oh Se han puesto en la gafa de fucker Vale, se me ve el ratón Ahí no sé por qué Ahora sí Vale Oh, mira, mira, mira Oye, pues juego Tampoco se ve ni tan mal, ¿eh? A ver, a ver Espacio para saltar Muy bien C para agacharme Oh, un tío raro ahí Sale el ratón De vez en cuando No sé por qué Está flotando en el aire Oh Ja, 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 ja Intenta echarlo atrás Con el empujón del amor Si no para Disparle con tu Con tu pistola de besos Toma Unos besitos, cariño Ay Ay, que se ha quedado en pelotas Vamos a liberarle, ¿no? Mira Oh Oh, qué guapo eres Ja, ja, ja Mira qué contentillo se va Ja, ja Oh, que puedo apuntar Con el beso, mira En la boca Ja, ja, ja Esto es una idea de olla Como una casa de grande, tío ¿Qué hay aquí? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Usa tu glove glove To override its system Ah, el glove glove El guante del amor Mira, mira Salen corazoncitos Con burbujitas Y, oh, qué bonito todo Carlecito ahí morado Tal y cual Oh, hay No sé si habéis visto subtítulos O si ha salido siquiera Porque es subtítulos, ¿no? Oh Toma, besitos, besitos, besitos Para todos Besitos para todos Toma, besitos Besitos, besitos ¿Dónde vas? En la boca Toma, guapo Toma, guapo Toma, toma Ja, ja, ja Mira, mira En pelotas, tío Qué grande Vale, a ver, a ver A ver, a esta Uh, ah, mira Me han puesto también Los cuadritos arriba Ah, buenos píxeles Buenos píxeles ahí Uh, besitos Besitos para todos Mira, los besitos Se quedan ahí como Uy Oh, mira el besito Oh, 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 oh Qué grande es esto, chaval Qué locura Vale, ¿por aquí qué hay? Nada porque no podemos pasar, ¿no? Vale, vale Vamos para seguir Para antes Se va todo contenta, eh Un besito Un besito Toma, toma Oh Tenemos que usar nuestro amor aquí Para desbloquear esto Ñao, 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 Ñao Esto es una idea de uña, chaval Ah, para arriba Sí, sí Me ha hecho que busque No, pero lo que no suena Son subtítulos, ¿no? Ahora sí tiene subtítulos Vale, se ve que cada vez que entras y sale Es que antes he entrado un momentito Para ver si se podía grabar Porque el programa Que de vez en cuando Tienes que usar unas movidas raras Para poder grabar los juegos y tal Que de vez en cuando tienes que Por ejemplo, el de Grifandango Tengo que grabarlo en ventana Y no sé, unas movidas Que flipas Voy a quitar el ratón del medio Para que no se vea Aunque no sé si veréis el ratón En el gameplay Pero bueno ¡Qué fuerte! Y si aquí hay demasiado odio Necesitas un... Un arma de amor Mucho más fuerte Espera por el lanzamiento Bueno, el lanzamiento El paquete de ayudas, ¿no? Que llamaríamos si fuéramos Muy gamers De Call of Duty A ver, a ver ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale Tenemos la ballesta del amor ¿Vale? Luego tenemos aquí El lanzavesitos Esto no sé lo que es Es como un lanzamiento No sé, ya Tira, tira Tira burbujitas Y esto es como un... ¡Oh! Esto es como una especie de escopeta, ¿no? ¡Plaf, plaf! Y este será... Sí, es rollo sniper, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Que se me está lanzando odio! A mí no me odies, ¿eh? Vale, y si hago así Recupero puntos ¿No me ha dicho? En teoría Bueno, no sé lo que dice aquí, pero... Vale, esta es infinita ¿Quién me ha hablado? Ahí tenemos esta Esta, esta Vamos a probar esta Bueno, bueno Aquí hay mucha gente, tío ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! ¡Toma! ¡Tome, mi amor! ¡Tome, mi amor! Y conviértete Vale, se supone que con eso recargamos Shoot down the... Hate Harvester Vale, vale Tenemos que buscarlo Toma, toma Toma, mi amor ¡Oh, no! ¡No! ¡Odio, no! ¡No me odies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te echo yo para que me odies? ¡Yo soy un buen youtuber! ¡No, no, no! Toma un empujón, amoroso ¡Oh, que me he quedado sin bala! ¡Ojo! ¡Ojo! Pero, a ver, esto se recarga, de verdad Yo no veo que se recargue nada Pero vamos ahí ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No te escapes! ¡No me hagas la cobra! ¡Vamos! Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí está Vale Vamos a acabar una vez con eso Para acabar con el odio Y la maldad de este pueblo ¡Vamos de ahí! Bueno, pueblo Esto es más bien la ciudad Porque tienen aquí unos edificios Que flipas Es decir, edificiacos Pero en una palabra un poquito raro No me salía ¡Viene a por mí, viene a por mí, chicos! ¡Viene a por mí! ¡Toma ya! ¡Oh, son muchos, eh! Son muchos Hay que tener cuidado Vamos a poder lanzar un aves este En la escopeta ¡Toma! ¡Cuánto odio, por favor! ¡Venga, recarga! ¿Me ibas a meter un empujón de odio? ¿En serio? ¡Toma! ¡Ole, la cabeza no funciona mejor! Igual tengo que dar en otras partes Para que funcione mejor ¡Uy! Convierte en equipo ahí Mira, a dos, tres a la vez Mira ¡Sí, por liberación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se parió a bailar, tío! ¡Que me estás contando! ¡Mira! ¡Uy, uy! ¡Dale tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, esto es muy heavy, tío! Y tiene un multiplicador de puntos arriba Estoy viendo ¡Oh, necesito más odio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más gente con odio! ¡Tú, aquí un odio! ¡Odio, odio, odio, odio! ¡Ole, toma! ¡Deja de odiar, hombre! Tengo en cuenta Que casi que lo hago todo más rápido Con la pistola de los besitos Que con otra cosa, ¿eh? ¡Oh, odio, odio! ¡Me doy cuenta que cuando Que cuando hay un texto de odio Se pone en la pantalla como Bueno, estos están duros, ¿eh? Esto ya igual Con odio, así Con la pistolita Está como que no, ¿eh? ¡Venga, venga, recarga! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí vamos! ¡Compiértete! ¡Bueno, tengo que convertir en equipo! ¿Tengo que coger? Mira, mira, voy a intentar eso Voy a intentar buscar Una aquí, uno Voy a buscar muchos, muchos Con odio Intentar convertirlo Que sé, como a cinco a la vez ¡Oh, cinco! Venga, la meta de hoy es Convertir a cinco a la vez A ver si lo conseguimos ¡Oh, estoy escuchando por ahí Mucho odio! ¡Vamos! ¡Consíguelo! Bien, bien, bien ¿Cómo que ha pasado? ¿Me han matado? ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, cositas bonitas! ¡Y caras de niños y gatitos! Esto es muy loco, tío Este juego es una locura, chaval Toma, 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 toma ¡Miau! Se pira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ya no me odia o qué? Venga, venga Convertiros de a la vez Vale, uno doble Pero quiero hacer uno Muy bestia Quiero hacer uno de Cinco, seis Venga, venid, venid todos ¡Oh, mira, mira, mira! Mira todo lo que hay aquí, chaval Oh, dice que algunos no se pueden salvar ¡Ja, ja, ja! Esto es... Ya odian demasiado Es como... Es imposible salvarlos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura de juego! ¿Qué pone? ¿Qué pone? A ver No sé qué... Dios odia a los Figs A los estos, o sea, ¿no? A los estos de aquí Madre mía, qué idea de olla, chaval Oh, pero tengo que contar En serio, quiero hacer un combo de cinco O de cuatro, no sé Quiero hacer un combo grande Tres no me vale Tres no es suficiente Necesito lo más grande Mira, mira, mira cuánto odio aquí, chaval Oh, una ranada Una ranada osito, dicho Venga, venid, venid Venid todos, todos, todos a la vez Venga Mezclaos todos juntos Uy, lo que viene aquí Como pillé la ranada Y la tiro aquí Y la puedo liar muy gorda Quiero que vengáis Todos, todos Todos a por mí, por favor Mucho odio Quiero mucho odio Juntaos, juntaos Todos aquí Uy, 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 chaval La que puedo liar ¿Dónde está la ranada esa? Me han dicho que hay una ranada por aquí No sé qué historia Yo la quiero ¿Qué es eso de ahí que brilla? Buah, como eso sea la ranada Lo voy a liar muy gorda Míralo Míralo Vale, vale Venid, venid, venid Venid todos Venid todos aquí Venga, venga Quiero más, quiero más Necesito que seáis muchos más Wow, wow, wow Pero no se han convertido, ¿no? No, 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 no Necesito más Venga, venga, venga Oye, no me quedan ositos Claro que tengo que coger más o algo Ah, que se recarga Vale, vale Pero convertidos Joder, convertidos Bueno, por lo menos Los dejo aquí aturdidos ¿Sabes? Que está bien para Para nuestro plan maestro De aturdimiento masivo Buah, es que no tengo balas Casi de nada ya, ¿eh? O sea, voy a coger los besitos Porque es lo único que me queda Lo menos que estoy viendo Es que el osito se recarga Y se recarga O sea, infinitas veces Vamos a ir convirtiéndolos así Poco a poco Pero se tienen que quedar Todos más o menos Al mismo lado, ¿eh? Para hacer un super combo Del amor Vamos ahí Wow Joder, a lo nada Podría convertirlos directamente Sería todo épico eso, ¿eh? Venga, Lones Pree Venga, venga Aquí va a ser perfecto, chicos ¡Oh, toma, 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 toma! Mira, mira todo lo que tengo aquí Para convertir Mira, mira Flipamos o qué? ¡Multi Liberation! Que grande, chaval Mira qué es esto Estas bolitas, tío Oh, love energy ahí A full, tío ¡Oh! Se me han recargado todas las armas a lo loco, tío ¡Over there! ¡Fuera! ¡Hombre, no odies! ¡Odiar es malo! ¡Oh, tenemos aquí a pobres, chica, en pelotas! Ahí, transformate, hija mía, no te creas en pelotas que hace mucho frío No ves como yo, yo voy con mi batita ahí de fucker ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí, ya está Aunque me veáis con la bata y podréis pensar ¡Joder! ¿Pero qué hora es que estás con bata? Pues son como... ¿Qué hora es, tío? Son las doce y media de la mañana Y aquí hace un frío que te cagas, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Vienen, vienen, vienen más odiadores! ¡Más haters! Pues son los haters, es verdad Son los ejércitos de haters, tío ¡Vamos! ¡Vamos a acabar con él! Ahí estamos ¿Lo tenemos? ¡Sí, lo tenemos! ¡Venga, hay que acabar con el generador de odio! Este juego es una ida de olla ¡Pero es divertido, que es lo peor! O sea, es tremendamente entretenido, tío O sea, el control es bueno El tema de las granadas y tal es graciosete Que no me daba cuenta de que era con la cuesta Dándole la G, digo ¡Ay, que no es la G, tío! Bueno, bueno, ¿cuánta gente viene aquí, no? Os habéis fijado que el escenario se vuelve como súper colorido Según vamos usándolo A ver, fuera de aquí ¡Oh! Se queda sin munición esto a la velocidad de la luz, eh ¡Oh! ¡Toma, toma, toma, toma! con esto lo que pasa es que pasan de nosotros ¿no? ¿estoy viendo? creo que eso se hace cuando llegamos en multiplicador al tope o algo así ¿no? ¿estoy viendo? wow, con esto me dejo el dedo que flipas es que es una ira este juego tremenda, tío oh, que no tengo munición en esta mierda, tío déjame, déjame liberar, hombre hay que liberar a estas pobres almas ah, esto, oh, esto ha liberado un tirón, un tiro a la cabeza, tío vale, si veo aquí en medio, puedo liberar a ambos a ver, que se ha liberado con el de Andro vale, aquí tenemos energía amorosa cógela, cógela, que nos hace falta, tío quedamos muy mal, eh, de munición mira, mira, esa persona odia, esa persona es mala toma, no odies oh, en pelotillas te has quedado vale, pero aquí no hay nada más a ver, tendremos que buscar, ahí arriba, ahí otro generador de odio vamos a por él oh, oh no odies, no odies, deja tu móvil y habla con la gente de la calle a ver, algo malo tiene esta John Borg bueno, esta es la marca del juego, eh, que coste son todos maniquíes, tío claro, eso se refería con lo de los figs oh, los ositos oh, the power of love jajaja que fuerte jajajaja jajajaja oh, como he escuchado un tío de odio aquí dentro como se atreve a profanar el santuario del amor, hombre ven aquí toma, 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 toma aquí no hay cabida para el odio, hombre mira, se ha puesto la camiseta del de la tienda jajaja que bueno, tío bueno, de los creadores del juego, como ya he dicho es el nombre de los desarrolladores, vaya que se les ha ido mucho la flapa, como veis jajajaja oye, pero estos juegos, mola porque son juegos que son originales de esta tienda computer store está un poco vacía lo único que veis son delfines y torres y no vendéis mi ordenador aquí no, no no, se ve que no pues vamos a otro lado oye, hay un montón de tiendas vamos a verlas todas, ¿no? ¿de qué es esta tienda de aquí? este es harleckir books jajaja un montón de libritos ¿de qué son? a ver no se lee bien se ve borroso, chicos a ver ahí tal y cual monitor no hay nada joder, la única tienda interesante es esa de allí, tío oh, esta chica odia está pensando en alquilar un local y vender odio no se vende el odio, hombre pero puedes vender fotos tuyas en pelotas de esas sin píxeles eh barriles y barriles esto lo han hecho para que pida y paga un vídeo o sea, clarísimamente o sea, este esto se lo han hecho para que pida y pediga barriles y esas cosas típicas que dice cuando ve barriles porque si no ya me dirás que pinta aquí una tienda de barriles pero, oh oh, más gente que odia más gente que odia ven aquí toma, toma, toma al final es que este arma vale que tienes que meter un montón de tiros pero, joder te libras aquí de un montón de de, de de, ay que tengo que recargar y demás y además los aturde o sea, que es muy fácil matar con ella a ver qué tenemos aquí 404 vale, tenemos aquí oh, mira, mira lo voy a pintar voy a pintar de amor y colorcitos es que este juego es una idea de olla muy gorda, eh a ver, a ver, a ver por aquí qué hay no hay nada las cajas registradoras palitos oh, dinosaurio a callar, warry déjame tranquilo tengo que pintar ese dinosaurio creo que me han visto, ¿no? ¿no? toma, toma guapo besito besito a ver, o qué hay ahí bubble tea café o sea, café con con burbujas, tío a ver oh, tablet, tablets tablets everywhere y smartphone bueno, son tablets también no son smartphones son tablets esas pequeñitas vale, pues vamos a quitar este generador de odio malignificador este juego es una idea quiero un guante de eso de anti-odio, eh no, vienen bien los, los, los tíos malos, ¿no? sí, sí, sí hay más, hay más, tío me quieren, me quieren odiar me quieren odiar pero, ¿por qué me odiar? soy buena persona no has hecho daño es que, además que no se ve cuando estás dispando ya tal vez ni se ve estaría guapo que la gente así que vaya en plan guay que vaya en plan ahí bailando y todo contento te ayudara a tirártelos de encima desde ahí vamos triple liberation y este hombre que se ha quedado del culo al aire que se levante oh, se le quedan los vesicos mira, esto oh, oh, que majo a ver, ¿qué toca ahora? ah, ¿y otro más allá abajo? no, no, no maldito odio a ver, por aquí nos tiramos ahí al loco me queda aquí oh, oh me siento odio me he visto moverse por aquí ven aquí, señor hola, hola, hola señor, dices pues no hay nada ¿sabes? oh, oh, oh que me quieren me quieren hacer un bucaca aquí, tío me va a pillar ahí todo el mundo vale, hemos convertido ahí a una aquí a otro oh, me he quedado sin munición de estos, chicos la escopeta es un poco ñe, eh debo decirlo porque me veo fuerte a hacerlo hyperlog ja, ja, ja ñe ahora, esto de aquí tú también ja, ja, ja esto es una locura, tío con los huevos ahora, hay munición, munición dale triple liberation ja, ja, ja es buenísimo este juego, tío mira cómo se ponen a bailar a ver si echamos oh, mira, salen florecitas ja, ja, ja con esto salen las florecitas ¿no? creo ay, qué grande, tío wine or wine vale, una tienda de vale, muy bien a ver, ¿y aquí qué hay? dude better surf ja, ja, ja a ver bueno, esta tienda ya la hemos visto antes, ¿no? no, no la hemos visto pero aún no da igual vamos a ir por aquí entonces tenemos que salir fuera ¿qué es esto? interactuando oh, estamos levantando las brejas con el poder de nuestro amor, tío qué épico oye, ya está ya podemos salir las brejas se han puesto coloridas así de repente y ha subido para arriba y podemos salir ey, me da rabia que salgan los ratones a través de la plaza creemos que hay un harvester de odio en el piso posiblemente ofrecer al hotel y a todas sus habitaciones no puede ser un elevador pero cuidado agente puedes esperar que el odio se involucra a ver 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 dice que tiene que venir ascensor y esto es una coña a los videojuegos porque dice es el ascensor más lento del mundo dice madre mía armas mejores estaría genial eh porque madre mía chaval si hay que meter tiros para convertir a uno no convertidos no spree venga quedaos ahí venga vamos a otro super combo ¿no? tenemos que hacer nos vemos obligados a hacer otro super combo oh oh toma 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 ahí 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 aquí vamos a hacer un cuádruple hay cuádruple o algo así no triple solo coge a los que vea ¿no? en la cámara digamos si hago así coger a los dos exacto vale vale bueno bien está por cual va oh ya llegamos perfecto pues tampoco era tan lento jajaja que idea de olla no sé al pasar que más me lo paso no sé cuánto quedará llevamos 23 minutos pero no sé cuánto quedará de juego dice que tenemos que romper un generador de eso de mal que está arriba del todo pues tenemos poca munición ya de esto estoy viendo y esto también y de esto tres cuartos lo mismo pues nada muy avesitos guau pues no sé si podéis avesitos hay aquí mucha gente tío a ver a ver cómo consigo yo a ver a ver a ver qué tengo que hacer aquí para este el el hardware oh pero no puedo no puedo hacerle nada tendré que tendré que matar los primeros o qué pues nada venid todos vamos a hacer mega combo hombre aunque no tengo munición pero lo voy a intentar ahí aquí 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 oh no me van a convertir me están me están malignificando tío oh toma ah vale eso pasa cuando me van a convertir le hace eso para se pone a pensar en cosas buenas en plan de oh qué bonito son los niños pequeñitos y los gatitos y las cosas de colores y las florecicas toma cae ahí hombre pero venga señora venga acérquese un poco deje de disparar por favor no por ahí no acércate por aquí asquerosa pues no mira ella quiere hacer casa por donde le da la gana se tira al agua o sea no hasta aquí a ti por idiota por forever alone te voy a convertir por separado hombre pero a estos estos merecen ser convertidos juntos ulti liberation vale esto me tiene que dar un montón de puntos de estos de amor y demás energía de amor para recargar el arma toma ya vámonos uno menos otra menos pero aquí no odies hombre no odies esa chica está odiando a sola odia a solo triste hombre tienes que odiar en compañía ahí odio no oh ahora si podemos chicos pero ahora va a venir más eh seguro bueno bueno cinemática hacia donde habrán transportado todo ese odio oh que es eso tío no pasas ahí que pinta que tengo what the fuck es el misil del odio mira lo llevan ahí como sea oh oh foto épica no lo da oh oh que tenemos que hacer ahora que tenemos que hacer ahora yo no voy a decir nada lo que parece el cohete pero bien jajajaja chen 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 estamos ahí oh nos vamos a enfrentar al malo maloso o que esto parece muy muy épico todo chen 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 que la música está previsible oh hostias el malo es un tío sin camiseta igual que yo pero va a montar en un oso o algo así o en un rinoceronte o no sé que va en un oso pero pero what El mundo se genera nada de odio, Isle Vale, estoy viendo que hay como ventiladores aquí, así que se puede tener que hacer así O algo así, ¿no? A ver, a ver, a ver ¡Ah, mira! Claro, tendré que tirar la granada ¡Oh, claro, claro! Vale, vale, vale Ya lo pillo, tío Ah, mira, aquí Esas son bolitas de esas de amor Incondicional, ¿no? Vale, no pasa nada Yo no tengo ningún problema con el escudo ¿Yo así? Ah, pues no, no era exactamente Simplemente tengo que pegarla hasta que Hasta que se le vayan los escudos, ¿no? Vale, vamos a intentar tirar otra granada de esas Uy, junto me quedo sin munición, hombre Vale, vale, vale Con esto le hacemos más mierda, estoy viendo Venga, 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 venga Podemos Vale, será que antes se me chocó con el ¡Oh, mira como le bajó la vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, el odio! Nunca podrás El odio nunca podrás con el amor, hombre ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, la cosa es colarlo adentro, ¿no? Toma, 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 toma ¡Oh, está a punto, está a punto, chicos! ¡Uuuh! Vamos a ver qué pasa ahora ¡Oh! ¡Hostia! Que mala cara tiene el tío Tiene una cara de pederasta que flipa, chaval ¡Que no puedo parar este cohete! ¡Mira el oso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El oso amoloso! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, dios mío! ¡Esto pinta mal, eh! ¡Esto pinta muy mal! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Ahora qué pasa? ¿Se va a convertir todo el cohete en amor o algo así? ¿O tendré que hacerlo yo? ¡Claro que sí! ¡Esto es trabajo para un agente! ¡Claro que sí! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Agente! ¡Hay demasiado odio! ¡Eso deseo que hubiera más tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena flor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que fuerte, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, dios! ¡Ahora vamos a llenar el mundo de amor porque va a explotar ahí con... ¡Oh, mira lo que bonito! ¡Arcoiris! ¡Y colores! ¡Y corazoncitos! ¡Y brillos azules! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, las gafas de fucker! ¡Son el legado que dejamos al mundo! ¡Oh, sigo vivo! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Piu! ¡Que heavy, chaval! ¡Qué idea de olla! ¡Se acabó! Yo pensé que se había jugado un poquito más largo, pero mira, perfecto. Nos ha dado para un gameplay entero. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dale un like más con mucho amor. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡No os odiéis! ¡Hasta otra! Adiós. ¡Hasta la próxima!